Un video, por favor. El asambleísta Javier Cadena es representante de la provincia de El Carchi y va a entregar los argumentos por los cuales pide que se modifique el orden del día. Yo pediría a las autoridades que nos ayuden, que no nos dejen ya pues, que de entrar muchos venezolanos ya pare. Ahorita ya no hay seguridad, porque uno por donde se sale hay ciudadanos de nacionalidad venezolana. No podemos trabajar, ¿por qué razón? Porque ellos llegan y le ocupan la banca de las 8 de la mañana hasta las 6 y media, 7 de la noche, y no se mueven de ahí. Y por temor a ellos, la gente no se acepta en hacer el cambio, y por lo tanto nosotros estamos aquí trabajando a pérdida. ¿Están conociendo nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde estamos? ¿A qué horas estamos en tal lado? Señor presidente, estimados colegas asambleístas, la crisis económica, social y política que afronta Venezuela ha generado un éxodo histórico de más de 1.7 millones de ciudadanos venezolanos que han salido del país. Solo en el presente año han salido más de 400 mil habitantes y que se han quedado en nuestra república aproximadamente 60, 70 mil habitantes. La ciudad de Turcán como provincia, la provincia del Carchi, limítrofe con Colombia, como provincia fronteriza, está envuelta en una crisis totalmente sin el apasionamiento de ninguna índole, pero bajo el desconsuelo de sus habitantes y no el miramiento del gobierno nacional. Esta ola migratoria afecta con fuerza en todo el país, de manera especial a la provincia del Carchi y a las provincias fronterizas. El drama social y psicológico que vive en las calles necesita de una oportuna y breve intervención del Estado, pues la inseguridad e insalubridad atenta para nuestros ciudadanos. Las ventas ambulantes y el desplazamiento de la mano de obra local mantienen a premio a los turcaneños y calchenses, que desde hace varios años sobrellevan una crisis económica y comercial insostenible. Turcán y mi provincia está amenazada por la desesperación de un plato de comida que lleva a estos migrantes incluso a incidentes con dueños de restaurantes o con los cambiadores de moneda. Los aspectos de solidaridad y caridad que se mostraba al principio están cambiando por acciones de fuerza y enojo debido a la inseguridad integral que se vive hoy el día y queremos evitar actos xenofóbicos. Hoy por hoy, la población de la provincia del Carchi, de la ciudad de Turcán, señor presidente y estimados legisladores, piden acciones contundentes al gobierno nacional, piden acciones que conlleve a mitigar este problema social, este problema económico que tenemos por la migración venezolana. Es fácil mirar cómo llegan los venezolanos al puente de Rumichaca, pero también es muy doloroso ver que estos niños, esta gente, se han apostado en las calles de la ciudad de Turcán, estableciendo carpas, estableciendo casas de plástico, como se viven en otras partes de las minerías ilegales, y que ha conllevado a la inseguridad. Hoy por hoy ha acrecentado la delincuencia en nuestra ciudad de Turcán, en la provincia del Carchi. Hoy por hoy existen más incidentes, termino, señor presidente. Ahí existen más registros de delincuencia, de asaltos a mano armada. Hoy que tenemos la inclusión de visa humanitaria por parte del gobierno del Ecuador, necesitamos saber cuáles van a ser las condiciones que pone el Estado ecuatoriano y saber los recursos económicos para poder atender este éxodo de venezolanos. Señor presidente, pido el apoyo para que sea el ministro de Relaciones Exteriores, la ministra del Interior y del Ministerio de Salud, para que expliquen cuáles son las acciones que van a tomar ante este éxodo venezolano, que incluso en los próximos meses tiende a agravarse mayoritariamente y se explique en la Comisión de Soberanía. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor asambleísta.